En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenas tardes, quisiéramos hablar por favor con la señora doña Yasmina. Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenas tardes. Le llamamos del departamento de correos de la sede central. Nos ha venido una reclamación de Picassens, de Valencia, de que parece ser que usted ha hablado con el cartero porque le están dejando a usted su documentación en su correo y hay problemas de que usted ha protestado, ¿no? Sí, bueno, pero no llegué a ir a correos ni nada, pero bueno. Vale, le voy a presentar, soy el jefe de personal y mi nombre es don Juan Carlos Sánchez y parece ser, pues el par de incidencias ha llegado al departamento de nuestro central y dice que a usted le dejan en su correo... Me dejan en mi buzón las cartas de media calle. Que sepa usted que esto se ha hecho oficial es decir, hemos quitado el cartero de la zona que iba a ir... Bueno, o la persona que iba por allí se ha quitado y se le ha dejado sin empleo y sueldo durante unos meses para que lo sepa usted. Hombre, que eso tampoco... Vamos a ver, usted protestó a la persona que estaba allí de cartero que se le dejaba la correo... Sí, claro, pero bueno... Pues nada... Bueno, pues que sí que me molestaba eso tal vez pero que tampoco pensaba yo que sería para tanto. Hombre, si usted hace una reclamación sobre una persona que está trabajando es una persona que tiene familia y que sepa usted que su reclamación ha llegado hasta la parte judicial. Bueno, pues nada... Ahora ya está hecho. Antes de que usted haga una reclamación que sepa usted que hay unas consecuencias por delante. ¿Cuál? Pues cuál es la de las tiapas. En este caso, digamos, usted ha hecho una reclamación... Sí. Ha hecho una reclamación a correos... Claro, hombre, es que en eso la verdad es que no estaba muy conforme porque es que parecía yo la cartera pero que tampoco me parece que sea para tanto con la mujer. Bueno, pues por usted. Esa reclamación se ha llegado a un departamento judicial y esta gente está suspendida de empleo y sueldo. Bueno, pero es que ella tampoco hacía su trabajo. O sea, me siento un poco responsable pero bueno, tampoco creo yo que para tanto. Porque a mí sí que me sabe mal. Eso me sabe muy mal, la verdad, porque no me hubiese gustado llegar hasta ahí. Hasta eso ya han llegado ustedes. Pues entonces, ¿para qué ahora usted está diciendo que tiene usted culpabilidad? Cuando usted ha sido la persona... Hombre, ¿por qué? Es que ha sido usted quien ha provocado esta situación. Claro que sí. Pero es que yo no esperaba que usted fuese para... ¿Cómo? Para dejar a una persona así sueldo, vamos. ¿A qué se dedica usted, señorita? En un horno. ¿Trabaja usted en un horno de qué? ¿De pan? Sí, hombre. No, pero bueno, puede ser un horno de muchas... Puede ser un horno de joyería también. Y de hecho estoy trabajando, así es que si no le importa... A ver si ojalá le salga a usted algún día el pan duro o le salga mal y que le hagan una reclamación. Porque yo creo... No, pero... No, a mí no me hace gracia. Pues a mí ya me la está haciendo. Se ha ido a bloquear. Dígale a que se calle a esa señora. ¿Quién es su cuñada? Pues, oye, esa señora no se va a callar porque no me da ni la gana. Es que no, es que yo creo que ya se está pasando un poco. No, 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 yo no me estoy pasando. Simplemente le digo que usted sabe perfectamente que haciendo pan puede ser que cualquier día de estos, pues haya un mosquito dentro del pan. Claro que sí. Y si me reclaman, haré lo posible, pero no creo yo que me dejen sin sueldo. ¿Me tiene algo más que decir? No, simplemente le paso un momentito al departamento de extensión 744. Sí, y ojalá lo encuentren alguna cucaracha en su pan, hombre. Pues gracias, lo mismo le digo a usted, pero que se la coma. Le paso, lista. Vale. ¡La madre que te pide! Dime, dime. Que te estamos gastando una broma desde el programa 3T de Carolina Díaz, que hoy sube montado. Bueno, que tengas cuidado, eh, a ver el de correos qué va a hacer contigo. Gracias. ¡Adiós, gracias! Cada mañana. En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días, dígame. Muy buenos días. Soy crítico de gastronomía. Ustedes tienen una fiesta que se celebra este viernes en Yecla, referente a lo que son las fiestas, ¿verdad? No lo sé. ¿Son las fiestas de Yecla o no? Ah, sí, las fiestas de Judas. Correcto, perfecto. Muy bien, pues le paso con... Sí, correcto. Una cosa que le quiero comentar, señora. Ustedes tienen tortas de gazpacho. Sí. Y luego tienen gachas migas, ¿no? ¿Pero se ve aquí ya con las gachas migas usted o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya con las gachas migas usted. Mire, ya pasa con el que lo organiza y así que le dé mejor información. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tenéis una fiesta referente a lo que es ciertas comidas que estoy investigando un poquito para ver si me podías dar información, ¿no? Son gachas migas. ¿A qué se deriva? Me refiero, es la típica gacha mancheca mezclada con... ¿Cómo va esto? No, esto es harina, agua, ajos y aceite. ¿Pero hay que presupuesto con ustedes o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya ustedes con el ajo. Vamos a ver, primero se echa el aceite. Ya. Después se echan los ajos. Estoy cogiendo nota, ¿eh? Sí. Sí. Después se echa la harina. Ya, ya, ya. Se empapa la harina en el aceite. ¿Pero hay que presupuesto con la harina? ¿El qué? Que se ve aquí ya con la harina usted. No le entiendo. Vamos a ver, me refiero. A ver. Se mezcla todo, como usted me ha dicho, paso por paso, pero una vez que echamos el agua, el ajo también ya está en el agua. Claro. Bueno, hay gente que saca los ajos, pero normalmente no. Pero hay que presupuesto ustedes, ¿no? Sí. ¿Y por qué? No sé. Es que no entiendo. Vamos a ver. Es que yo creo que estamos hablando mal, o yo no me explico. Pero hay aquí, por supuesto, con el agua, que usted me ha dicho antes, ¿no? Me refiero, usted me ha dicho que cuando yo echo el agua, cuando echo la harina con el aceite ardiendo, ¿es que cuando usted ya, digamos, arde, o anteriormente el aceite estaba en sí? No. A ver, espera un momento, un minuto. Sí. Buenos días. Muy buenos días, mire, perdónenme, es que me estaban dando la receta de lo de gachas migas, y desde que por supuesto, ¿ustedes o no? Ay, mía. Perdón, es que no lo he escuchado bien, por eso. Sí, no, me refiero que dentro de lo que es la gastronomía, que por supuesto ustedes también, verá que ya usted ya cuando usted las hace. Ya, 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 ya. Bueno, es que como no sé el comentario de antes, que le había comentado el lunes, yo no sé bien, lo siento, lo siento. Estás torrada, torrada, estás torrada, ¿verdad? Sí. Sí, te lo noto yo que estás ahí un poco, ¿verdad? Es que no lo entiendo muy bien, lo siento mucho, es que le dé mala impresión, pero vamos, a mí me encantan las fiestas y tal, pero no consigo entenderle. Lo que pasa es que le estoy colocando un daquitú fresquito muy rico por todo el lateral y entonces pues es normal que usted no pille, ¿me entiendes? No le pillo, no. Claro, pues es que estamos... Estoy hasta con los... porque no me ve usted en lo roja que estoy. Una cosa que le iba a comentar, la fiesta, ¿quién hace el pregón? Lo hace Javier Cárdenas, ¿no? Exacto. Daquitú fresquito muy rico, simplemente con simpatía. ¿Cuál es su nombre? Perdóneme, disculpenme para despedirme de usted. Nieves. Venga, pues nieves, vamos a ver si conectamos, a ver si podemos localizar a Javier Cárdenas para que nos dé un poquito la emoción de poder presentar ese pregón. Y otra cosa que la quiero comentar. Miedo me da. Que la estamos gastando una broma desde el programa Trevete de Cadena Dial, que nos encanta Yecla, que queremos mucho a la gente de Murcia. Así que nada, que disfruten las fiestas y muchísimas gracias por su amabilidad. A ustedes. Un besote muy grande. Igualmente. Chao, chao, chao. ¡Viva Yecla! Cada mañana. En Cadena Dial. Cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Buenos días. Me gustaría hablar con el señor Don Carlos... Pues ese soy yo, dígame usted. Hola, muy buenas. Miren, me voy a presentar. Mi nombre es José María Vecino García. Sí. Soy responsable del departamento... Sí. ...de la compañía eléctrica. Sí. Y parece ser que ustedes han cambiado de compañías. Sí. Al ver que ustedes se han ido de nuestra compañía, primeramente lo que quisiera comunicarle es el por qué se han marchado ustedes de esta compañía y, por supuesto, a la competencia. En este caso, digamos, a una empresa que no tiene que ver nada con nosotros, el motivo del por qué. Sí. Pues es que me hace usted una buena pregunta porque es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Vamos a ver. Primeramente, yo tengo que comunicarle que en los últimos dos meses que se le ha pasado a usted el recibo, han pagado ustedes 74 euros. Sí. De lo cual, a partir de este mes, ya viene una notificación de tarifa nueva que es de 286 euros. Si fíjese usted, estoy viendo ahora mismo los movimientos bancarios que se le van a pasar automáticamente a partir de ahora. Sí, sí, sí. Y se lo digo automáticamente, tengo aquí su número de cuenta y, a partir de lo que es mañana o pasado, viene un suplemento de haberse hecho este contrato con la competencia de 685 euros. Ah, madre que los pague. Pues no, pero se lo devuelvo. No, 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 si esto ya lo han pillado, esto ya lo han pillado, esto es una empresa que se dedica a hacerlo de esta manera. Tiene usted 685 más 286 euros que le van a pasar de lo que es consumo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Y eso, ¿cómo lo podíamos solucionar? Vamos, la manera de solucionarlo se lo digo claramente y si usted está preparado para esto, si usted tiene un sitio donde usted pueda desahogarse dejando un mensaje en un contestador que tenemos para clientes que están, digamos, disgustados. Nosotros no descartamos que alguien llegaría en algún momento a la puerta, nos haría una entrevista. Sí, 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 una entrevista, una entrevista, una captación nueva de cliente y usted es débil, usted es una persona, digamos, en el fondo que tiene poca conciencia en su vida, es un hombre despistado, como usted me dice, que lleva 24 horas cargadas en su mente, que no está atendiendo verdaderamente lo que usted debería de atender, que es un poco el razonamiento social y ha sido usted, pues otra persona más que va a tener que pagar este tipo de mensualidad. No, no, yo eso se lo devuelvo mañana. No, no, pero si es que está cobrado ya, si es que no va a... Pero si yo lo puedo devolver. No, pero si es que no puede devolverlo, si es que eso ya va en su cuenta corriente. Pero yo puedo devolver cualquier... No, 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 porque es oficial lo que hacen, ¿eh? Hay un mensaje en un contestador, si usted quiere dejar un mensaje sobre que está usted en desacuerdo con esto... Sí, déjenme el mensaje. No, 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 el mensaje yo se lo pongo donde usted deja el mensaje y nosotros ya con su número de cliente, con su factura que tenemos, lo vamos a presentar con otros más clientes. Bien. Pero se lo pido, por favor, cuanto más fuerte y cuanto más insulte y sea usted agresivo en el mensaje, más casos nos van a hacer. Cuando oiga usted el pitido, arranca usted con el mensaje, pero fuerte, ¿eh? Bien, bien. Venga, prepárese y coja fuerza, por favor. ¿Digo? Carlos. Dime. Oye, ¿me ha llamado? Y a mí también. Pero que nos van a pasar 800 euros de recibo. Déjame el teléfono ese de la factura última que han pasado. Pero, a ver, escúchame un poco. ¿Qué te dije el domingo, Carlos? Que había que mirarlo, que había que mirarlo. Es que siempre estás igual, Carlos. Déjame el teléfono ese. No, escúchame lo que te estoy diciendo. Ya lo sé, ya me lo has dicho. ¿Qué quiere? Ya lo sé. Pues mañana iré. Pero es que nos llevamos dos meses, ¿eh? Búscame facturas, búscame. Yo no tengo la factura, Carlos, que la tiré la factura. Escúchame. Me han dicho que si quería grabar un mensaje... Sí. Eso es. Pero es que yo también no sé con quién hablo. Venga. No me extraña, no me extraña que luego le cobran 800 euros. ¡Carlos! No me extraña. ¿Qué has salido? Carlos. ¿Quién eres? ¡Carlos! Dígame usted. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena de Dios. Venga, un besote muy grande a los dos. Venga. ¡Un beso a Basauri, a Bilbao! Atrévete con Javier Cárdenas.